Si me miras a los ojos buscando mi verdad No te sorprendas con lo que verás Si me miras a los ojos buscando mi verdad Verás solo tu imagen y nada más No te sorprendas con lo que verás Si me miras a los ojos buscando mi verdad No te sorprendas con lo que verás Si me miras a los ojos buscando mi verdad Verás solo tu imagen y nada más